Música Km de Km de aquí para allá No se cuanto son para calabacillas. Llevamos a calabacillas Ahí nos vemos a mi del aguacate. Acá han de confirmar Y agradecemos ¿Cómo se ve todo? pues oro se carcomió el de este creo que está de acá de este lado como no sé si se arreglaría ya está el puente aquí libre aquí se asteró ahorita porque no van a acabar los días se derrumbó el puente pero ya está aquí libre ya arreglaron aquí con las máquinas ya quedó la pasada no sabrán ni por dónde nos íbamos a ir y acá andamos allá anda gente chambeando se derrumbó por aquí ya hay con las máquinas salando a la raza que chula, qué chula de esto es el paisaje que más me gusta cuando vengo para estos rumbos y la calle empedrada hermoso lugar cuida ganado cuida ganado aquí vamos a ir a Francisco Villa y aquí vamos llegando a Calabacillas y aquí está este pueblito que también vamos a grabar con el drone ahorita y miren 75 aniversario allá se ve la techumbre ahí va el camión del sonido para el baile en la noche para que se venga el bailongo en la noche va a ser totalmente todo gratis hasta los hermanos banda juniva y otra equipación acá que ahorita se me fue por el nombre ahorita los voy a mencionar de chuta vamos a llegar ahí así allá llegaron también y va a haber baile va a haber voleibol va a haber jaripeo va a haber coleadero aquí vamos llegando creo que perdimos un poquito de tiempo donde fuimos a otro lugar que nos dijeron que nos dijeron por acá que porque ya se había arreglado el puente y ahí vamos por otro lado pero no no que por acá bueno espérame no te escucho ahí va el sonido miren de mis compadritos que también estarán ahí en el aniversario mío la nueva estampida pues aquí vamos llegando a calabacillas oiga miren nomás este güey es pueblo de Bustamante y pues vamos a darle 85 aniversario de calabacillas pues acá estamos miren allá llegamos a calabacillas en su 85 aniversario por acá se dio un almuerzo acá toda la rosa está pisteando ah no están pisteando ahorita todavía no todavía no ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿qué estamos? ¿ya almorzaron? ya 5 al 5 ¿qué hubo de almuerzo? puro mole mole con arroz papa hoy nomás porque se lo hacen aquí ese no es comprado ese chizo aquí aquí estamos celebrando el 85 aniversario de la fundación de calabacillas así es muy bonita fiesta que se va a poner hoy todo el día que va a haber esas actividades ahorita dicen que por ahí no estaban programados los emparejes de caballos ya se emocionó la raza y se fueron haciendo los emparejes por allá eso es lo bonito también parte de las tradiciones mexicanas son las carreras de caballos peleas de gallos jaripeo colegadero que más de rato después como a las 2 de la tarde va a haber también va a haber también por estos rumbos de por acá es lo que les digo acá se ponen los torneos de voleibol los chavos no se vinieron a jugar creo que andan las carreras ahorita se vienen para acá y también va a haber muchos regalos y se les va a poner a todo dar y por la noche el bailongo compañero así es a mover el bote a la noche hoy nomás pues acá estamos 85 años de la fundación de calabacillas de Bustamante de Tamaulipas vamos a echarnos un taco acá andamos Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanzan y queremos agradecer nuevamente por ahí a la alcaldesa Brisa Berber Rodríguez por traer fueras y caballos y pues ahora si quiere estas fiestas también no se harían ahora si sin sin el apoyo de ellos pues acá andamos echándole ganas ahora si que a darle y vamos a almorzar mole mole ¿qué le hizo el mole? ¿fue el mole comprado? no es hecho en casa me gustó ese no 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 es hecho en casa ese no me agrada ese no le agrada mire que rico hicimos varias señores las otras se quedaron haciendo todavía el de salsa verde el de salsa verde para la tarde la comida ¿verdad? para más de rato los que lleguen los que falten ya ve que ya están llegando a veces más tardecito pero a ver si primeramente es que estemos aquí todavía mire ese mole artesanal como les digo y siempre aquí están viendo y también allá hicimos de arroz blanco arroz blanco por si ya no hay venir unos chinos pues aquí comen arroz blanco si también no pues acá estamos mire ahora si que son las mujeres más bonitas que son las que siempre nos dan de comer a veces se chivean pero usted no cree que se chivean anda déjenle toda una focita aquí a este el mole bueno acá estamos y que no fue allá donde lo estábamos haciendo no fue allá donde lo estábamos haciendo mire le robo la receta ándele no pero que rico se ve ahorita vamos a almorzar no está rico aquí estamos saludos hay que mandar un saludo a quien aquí le mandamos saludos ahorita yo le mando saludos a mis hijas y a mi hijo que están en los que no pudieron venir pero aquí vamos a van a ver las transmisiones es que su papá de ellos es el comisariado como se ve señor el comisariado Ernesto Villasán le mandamos saludos a sus hijas y a su hijo Roberto Carlos están en donde ellos él está en Florida en Florida y las otras están aquí en el valle le mandamos saludos ustedes quieren mandar un saludo a alguien a mis hijos que están allá también al otro lado también a mi hijo y a mis hermanos mis hermanos están en Aigua y mi hijo en Luciana y yo también las puñadas que tengo allá a mi esposo y a mi hermano Gilberto Castillo y Magdaleno Castillo también están allá mi esposo está en Florida y mi hermano en Mississippi y mi otro hermano también en Florida y mis puñadas también que están ahí en el valle y mis sobrinos también para que las puñadas consentidas un saludo para mi hijo Candelario lo encuentro en Houston hasta ahora me damos saludos póngase aquí tantito con él yo le dije cómo se llama mi esposo se llama Abel Rosales Ávila y Sergio Rosales Ávila es todo bueno aquí va una fotito a ver vamos a ponerle aquí vamos a ponerle acá que las meces se me movió ahí está listo gracias allá están menores bueno aparte de las tocas ella es menor también a ver vamos con la niña la consentida la consentida que es la consentida será porque es la única le tocó a carga es la única esa es la consentida le tocó a que los refrescos oiga los refrescos ¿dónde tenemos los refrescos? a ver espérame yo te voy a grabar aquí con él tú estás solito acá tú te tocó solo sí ¿y a qué le mandamos saluditos acá? a mi esposo Abel Rosales ¿dónde está él? está en Mississippi Mississippi ¿y quién le está ayudando aquí? es mi hijo ¿y dónde te compone? ¿cómo han saludado a quién le mandó saludos? a mi papá ¿dónde está su papá? en Mississippi en Mississippi ¿a qué le ha ayudado a su mamá? sí oye pero anda sube ¿te echas agua o qué? anda sube y sube y apenas va a empezar el calor está bueno le mandamos a los fareas y bueno para echarle ¿qué es lo que hay por ahí? coca refrescos refrescos sí refrescos vamos que lo tenemos tapado a ver acá estamos desde Calabacillas y ya nos vemos acá está rico el mole está rico el mole ¿de dónde son ustedes de aquí? de Magdalena Magdalena se ven a visitar por acá ¿y ustedes? de Glutarco ¿están? de Glutarco oye está bien lejos ¿cuántos de aquí hasta allá? ¿eh? está retiradito con 40 y tantos 40 y tantos ¿no? ¿a cómo comer? creo que no le gustó así de dejar el plato así de dejar el plato acá estamos ya comimos ¿cómo se hizo? para ayudar a los compañeros oye ya dijo ahorita puro refresco dulce al rato siguen las chéveres ¿verdad? pues miren como dijeron aquí de Magdaleno Cedillo también viene por allá de Plutarco y así todas las comunidades se van a dar la vuelta por acá ahorita va a seguir el voleibol va a seguir también lo que viene siendo el jaripeo el coleadero y posteriormente el baile y pues acá andamos ahora sí que desde lo del 85 aniversario de Calabacías de Bustamán de Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanza ¿qué están haciendo? ¿no compadito? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿midiendo la red? está mal el compadre más penoso que nada este también no lo está grabando a ver otro es comisariado ya que la juventud no quiere hablar oiga seguro ¿qué es lo que están haciendo? ¿qué es lo que están checando? estamos checando la medida porque es la medida de la altura de la red es 245 pero podemos darle 260 de altura para que los muchachos se diviertan y jueguen se diviertan y apenas se va a este se va a iniciar el juego de voleibol este bueno es el aniversario de nuestro ejido y que todos sean bienvenidos a nuestro pueblo de Calabacías ¿usted es comisario? soy el delegado ¿el delegado ¿su nombre? ¿tu nombre? Norberto suya carrera y que todos toda nuestra gente diferentes sean bienvenidos a este juego deportivo y que se la pasen bien se la diviertan y luego de aquí nos vamos al jaripeo y coleadero y por la noche el baile con los hermanos banda y que se la pasen lo mejor con sus familias lo principal que vengan a distraerse así es ya están por varias comunidades por aquí vengan de Plutarco Elías de Tula de Cineguilla por allá de Felipe Ángeles Aguacate Guistamante Jamuave Palmillas por acá de Las Antonias Salitrillo Bernolaga todos son puros amigos que tenemos de muchos años como yo fui jugador de vole bastante bueno oiga siempre ha sido aquí la gente le gusta mucho el vole la gente le gusta mucho el vole y yo soy una de las personas que fui favorito y entonces me ha gustado darles ánimo a apoyar a los muchachos y apoyar a nuestros hijos nuevamente su nombre y es del delegado soy del delegado Norbert Tuna Carrera y estamos para servirle a todos y queremos que todos se la diviertan se la pasen bien y ahorita lo que estamos viendo ayer es que estaban checando la medida porque si estamos checando la medida tiene reglamento entonces como yo les digo cuando yo jugaba me la ponían a 270 como me la pusieran yo he alcanzado yo he alcanzado bueno para brincar así de que y esperemos que usted ¿cómo se llama? Juan Rogelio Espuelas y Caballos Juan Rogelio Espuelas y Caballos queremos que se la pase lo mejor claro que sí y aquí hay comida para todos ya ha comido muy rico nuestros amigos de todos los guillos diferentes guillos de Tula de Cineguilla de todas esas partes a de Ocampo de por allá claro que sí y vamos a dar inicio que se los atoró la rueda venía para mí pero no se puede para que vean que hasta el diablo me cuida cabrón muchachos ahí estamos ahí estamos voy a ser el juez y premios ¿qué va a haber acá? el premio los premios es primer lugar 1500 segundo lugar 1000 y el tercero 500 eso es todo mira hay buenos premios y hay pues bueno para todos los amigos hay cervecita helada y por aquí se pone también y come muchas semillas bien ricas también semillas y pues aquí las tiendas hay refrescos hay hay de todo sabritas y agradeciendo a la alcaldesa grisa agradeciéndole bueno que nos que nos mandó pintar la cancha toda y la estructura de arriba la pintó toda y de los lados todos los la estructura la pintó el triato y nos puso lámparas nuevas así que tenemos un alumbrado excelente y buenos grupos buenos grupos que nos va a traer así es y esperemos que todos bailen y se diviertan así es y aquí no no queremos verdad de que la gente venga a pelear no venga a divertirse divertirse lo más bonito que se pueda y vamos a dar inicio a este boli para para terminar temprano para irnos al jaripeo al jaripeo y coleadero aquí estamos los trajes del delegado mire aquí ahora sí que calabasillas contentos están por acá ya sigue el boli está la rosa por acá me quisieron dar un pelotazo pero le retaché en la de esta es que no lo estaba entrevistando pero no se suena hablar ahí está ahí está va a empezar el boli acá estamos calabasillas y venga a ser jaripeo oiga ¿es el envío? sí ¿es el envío? yo ya tomas fotos también pues bueno pues acá estamos ahora sí que desde calabasillas ya estamos acá en el 85 aniversario que ya me regañaron todos ahí me habían puesto otra fecha pero no es el 85 aniversario de calabasillas y aquí estamos con el delegado su nombre yo estoy de carrera y con el comisariado y con el comisariado ahora sí que es comisariado aquí ideal y el delegado y pues acá estamos oiga desde calabasillas porque ya empiezan las fiestas empezó desde temprano con bailables con honores y ahorita sigue pues el torneo de voleibol que aquí es una tradición ahorita van a ver la afición como se emociona me gusta más al final que hasta se quieren tirar porque apuestan acá con hay apuestas y todo pues oiga el comisario pues unas palabras que nos quiera decir sobre su evento y agradeciendo a la gente que nos va a acompañar el día de hoy sí pues les agradezco a todos y que me están apoyando en este evento principalmente a la oficina que me está apoyando me está apoyando en el pinturo y a toda la gente que están invitados para ahorita a este evento y aquí los esperamos y al grupo también un saludo al que también va a haber grupo en vivo ahí en el caribeo se llama Incansables Norteño Sax ahí también les mandamos saludos y por la noche también van a tocar ellos y los hermanos van a irnos de Salamanca oiga se va a poner bueno el bailongo estamos en vivo la gente que está aquí cercana porque ya vimos que hay gente de Frutarco y las calles del aguacate de Magdaleno Cedillo de más partes que vienen oiga porque aquí siempre se pone mucha gente se llena llena de tulas mexicanas palmillas todos los amigos están invitados y aquí estamos ahorita sigue ahorita va a estar padre porque está como que nublado y como que el sol nublado y el sol y pues bueno agradeciendo como de porciera ahí te estaba diciendo también a la alcaldesa Brisa Berber Rodríguez por también traer espuelas y caballos y ser parte de esta que bueno nos apoyó con la música y con ahora sí que esté todo bonito para que esta fiesta se lleve a cabo un saludo a todos los paisanos que están viendo en vivo muchos saludos a todos los paisanos un saludo a todos a todos los que no pudieron venir y también otra vez esperamos primeramente los que estén los buenos los que no pudieron en este año en otro año primero entonces para que se echen la vuelta por lo pronto hasta ahorita ha habido internet yo sé que va a haber internet que bueno que hay internet para estar grabando en vivo y pues acá estamos desde Calabacillas ya ahorita va a iniciar ya nos vinieron a regañar ya viene ya va a empezar porque ya es cierto mire cuánta tierra también va a haber tierra para que vean por allá mire acá estamos ahora sí que desde Calabacillas en su 85 aniversario no me lo diga mucho ya re porque se alcanzan y le damos gracias a todos los criatarios claro que sí y hijos de criatarios que por ello estamos haciendo la fiesta se llevó a cabo esta organización y la vamos a sacar adelante y gracias a nuestra presidenta municipal expresidenta Marisela Rodríguez un fuerte abrazo un fuerte abrazo y que Diosito la bendiga y igualmente a nuestra presidenta municipal que nos ha apoyado con todo espero que sí les mando un fuerte abrazo al rato van a caer por aquí y esperemos que se vengan a bailar con nuestra música ranchera a pistear a divertirse pero todo sanamente porque esto es un evento 100% familiar y nos vamos a tomar el boli para que no se nos hagan atardes Dios la bendiga mucho ya reba que se alcanzan ese déjalo ese la bendiga déjalo esa la bendiga ya está tomando mi café desde bien temprano tomando café amargo una cervecita porque esto se va a poner buena mientras toda la raza de tu la cabeza van a estar buenos los cañonazos acá está toda la raza estos chavos nada más bailan no juegan desde acá estamos tiran unos leñazos no sé cómo se les dice a ver si no me toman la cámara ahorita y aquí se ponen todos a comer semillitas ahorita donde está el señor de las semillitas vamos a buscar a ver página compadre su página en Tor Guaya 3 en Tor Guaya 3 a mí le voy a mostrar ya se dijo ahora sí que acá siempre grabando al 100 compadre hay señal si hay señal lo bueno que hay señal ya nos va a tirar ahorita se vino a la tierra miren para acá que les digo todos comiendo semillitas y disfrutar del boli bol son de aquí ustedes son de aquí ustedes hasta acá estamos aquí comiendo ellos están como palitos aquí se trata muchas semillitas y la cheve ah bueno entonces usted refresco usted refresco es todo es todo que va a empezar hasta por acá compadre acá echando cheve porque se va a poner bueno ahorita están muy tranquilos pero ya cuando le apuesten a alguien ya al final un saludo a mi gente que está en Houston allá por Alvin Texas a mis sobrinos a mi hermano Gregorio que es la que se las perdieron ya da compadre y apenas va a estar ahorita vengan a la fiesta los de Denver Colorado allá por Luciana Texas a primos en Mississippi por allá un saludo a todos ¿cómo se apelldan? pues unos son Áviles otros son Hernández y todos por allá del gallinazo por allá de todas las Texas por allá tengo hijas allá para el grupo Estalión un saludo ahí un saludo para todos los Zúñigas Zúñigas muchas Zúñigas coronado también por aquí Zúñigas Zúñigas pues miren ahorita están muy tranquilos de rato están rato ahorita que se consola un saludo para unos de aquí de Texas un amigo que siempre quiere que le mande saludos a Chano Chaires de aquí que está por el Valle de Texas hay un gran saludo camarada a Chano Chaires le mandamos saludos a el Valle de Texas de Calabacillas Texas señor eso sí señor acá andamos miren saluditos saluditos a ver yo me llamo saludos allá para allá en Texas para de parte de Maleno Castillo a Garrafón apellido el difunto Toribio a Toribio Zúñiga hijo de Toribio Zúñiga que se la pase muy amable y que se la pase el número de teléfono y se la pase y le mande pues ahí está el comunicado para que le llamen está bueno aquí estamos y a divertirse mucho mira que es la chavalada también deportistas pero para levantar el brazo ¿cuándo son ustedes de aquí? en día estamos en vivo compadre morritos que quieran tonteros para que quieran bailar como que ya valió grillo ahí la pregunta no lo esperaste no está bueno está bueno acá estamos la raza acá ¿cómo estamos? ¿estamos listos? ¿estamos? ¿estamos? ¿la chévere primo? no la chévere ¿y las semillitas? faltan semillitas porque aquí es una tradición ¿verdad? está bueno pues acá estamos ¿estamos? ¿eh? pues saluda a toda la gente por acá la gente que hace calabacillas pues acá andamos en el baile todos me corren pero ahorita no ahorita todos andan de niños buenos ahorita todos echando un refresquito ¿sabes compadre? ¿cómo andamos? ¿listos? falta la chévere y la semillita ya ahorita le dan esto ¿son ustedes de aquí? no ¿de dónde vienen ustedes? ¿acá en el salitrillo? salitrillo miren es como les decía de varias comunidades vienen también salitrillo también de ¿cómo se llama? de Plutarco de las calles también por acá de Magradión Cedillo otros de Tulli pues vienen varias gente mi compadrito miren ese que trae la mochila azul trae oro oro que trae ah chéquenle ahí miren nomás ¿cuántas semillas trae? ¿esas semillas de qué son? ¿son semillas de qué? ¿de calabaza? ¿pero qué calabaza? ¿pues de aquí de la región? en la región miren porque a ver de que acercamos son semillitas de estas no las va a conseguir en ninguna parte en Tamaulipas oiga más que aquí en Bustamante ¿eh? y esto siempre chambiando ¿seguro que sí? dile pues ya sí ¿cómo es que le digo? voy a empezar acá todos comiendo semillas mis chancolichas ya listos para ver el torneo ¿verdad? claro y ahorita para darle para el caripeo así es ¿todos son de aquí? claro que sí aquí se ando de aquí que mandamos saludos oiga pues no hombre mandalos un saludo tú Martín Sánchez no hombre no miren más cabeza no sonso que no son los dos pues a toda la gente que nos está viendo claro las invitamos a que se vengan al 85 aniversario de acá de Bustamante digo de bueno de Bustamante de Olipas del Gio Calabasillas ya acá toda la raza ya está listando todo poniéndose bien puntales para lo que viene siendo ahora sí que este torneo saludos ¿qué quieren mandar? estamos en vivo saludos a de parte de Miro Zúñiga y para toda la raza de Houston Texas de Houston Texas sí ahí les mandamos saludos hay bastante comentados ya hay 200 aquí bueno está viendo esperemos usted viendo las familias por ahí para mandar saludos pues mire ahorita sí ahorita nadie se esconde porque están todos todos bien perdón saludos a mi familia Andy Martínez Martínez Percia le mandamos saludos por allá Martín Gallardo y Miga hasta pues ya le mandamos saludos y a divertirse ahorita todo el día a tomar modelo café un modelo especial no café no café ya empezó a caer ya están acá listando no sé cuántos grupos va a haber ahorita vamos a preguntarle por allá al delegado dice que en sus tiempos era pues muy muy bueno para lo que viene siendo esta bonito deporte que es el bolivoy les digo ahorita están muy tranquilos pero ya que se agarre el torneo bien y que sea la final ahorita van a ver cómo van a estar gritando todos ya me ha tocado y es cuando me subo a la tarima porque hasta me da miedo ahí empiezan todo hay cuenta que es un partido de fútbol aquí pero es bolivol es una tradición ya de muchos años como decía el delegado vean ahí anda él checando ahí que tiene que venir 2.60 dice es un reglamento y pues bueno acá estamos ahora sí que grabando este bonito lugar acá del 85 aniversario acá dice 85 aniversario de Calabasillas ahorita vamos a ir alienzo alienzo charro y aquí antes seguimos conviviendo o con bebiendo más bien conviviendo a quien le mandamos salud a quien le mandamos hasta la raza que se venga a divertirse que se venga a la raza a divertirse pues acá estamos las morras son las mejores le van a pegar dice que las morras son las mejores ya empezó el torneo miren de bode vamos a checar quién está jugando contra quién es un deporte muy muy tradicional eso se la taponean ahora lo hace ahí se se dio vamos 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 ahí bueno vamos juntos para el otro casi no lo entiendo mucho están acabando con ellos ¡Suscríbete al canal! 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 finales, y por ahí el domingo nos vamos en Ikiwana-Canalipas, San José-Yalipas. Bien hermanos, bien hermanos, ya vamos, partidazo. Vámonos. Vámonos. Llega la corra hasta el papá de San José-Yalipas. Él estaba muy bien. Las sillas estaban apunteándose ya. Se puso bueno el partido. Estaban calentando. Ahí va a ser el delegado que fue buen jugador en su tiempo. Hasta 2.70 con él de altura en la red. Eso es lo chido, cuando alguien fue deportista de esta área, pues tiene que hacer problemas. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Pura agua, pura agua. Al rato ya la chéven en el Carité. Ahorita es puro deporte. Se está poniendo bueno ya. Ya van avanzando. Un saludo. 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 La gente de Nueva Americana que está por ahí conectada. Leñazo que da por ahí. Entró junto a la balanza. Ay, ahora que todo ha querido me está quedando en esta tierra. Vámonos. Ya, junto a la balanza. Vamos. Aquí viene, aquí estoy viendo que tiene que tener muchos reflejos. Es verdad. El deporte lleva un complejo yo por mucho estiramiento. Vamos, se lo apagaron. Quiero que al parecer debe ser tres tocas ahí nomás. Son tres, pero si no son dos, no. Por punto pasa, salió y frío. Vamos. Vamos. Vámonos. Juntos. Es que esa tierra también hace que esté medio desvalosa. Las piernas están medio desvalosas. Vámonos. Esa es la leñazo que viene con el padre. Se la voltearon. Se la voltearon. Ahora, bien clavado. Juntos para salir trigo. Mariano. Qué alegría. No hace al menos. No hace al menos con el padre. No hace el mar. No hace ni que se le hagan drogas. No hace que se le hagan drogas. ¿Te dicen la burrilla a ti? El burro, el burro, ah bueno, aquí es el que está viendo un par, vale saludos. Saludos para Houston, hasta toda la levada. Ahí está, ahí te das burras desde que empecé a jugar, ¿cuál juego quedó ahorita? De la net, 17 puntos a 20. 17 puntos a 20. ¿Ahorita sigue todavía, sigue está en la final? Sí. ¿Ahorita quién va a jugar? La burrilla contra Villa, Francisco Villa. Aquí está bien ganado, 17 puntos, iban perdiendo, iban en un arrastraje, pero se levantaron y ya vean, así es el deporte. Pues vean el compadre que nos está volviendo, allá es la gente de Estados Unidos, y ya. Bueno, sigue la burrilla y Francisco Villa. Vamos a ver a estos chavos. La perdonada contra Francisco Villa. El punto para, ¿quién se le va a jugar? Este chico, yo le dije, ¿qué es? Él le dio para arriba. ¿A qué lado? Hizo punto de Arronaga, pero Francisco Villa está de este lado. Sí. El güero. El güero de rojo le vamos a poner. Vamos a ver que metió el punto ahorita. El güero bolillo, ¿así le dicen? Sí. Jajaja Seguimos Puntos Puntos No es cierto mi compadre Se perde mucho a otro chavo Puntos para el disco Puntos para Francisco Villa Me digo que este lado es donde tienen mas suerte Porque tiene el aire No se ve bien Pero bolillo Así dicen bolillo Es calmado El del sombreron Tiene un sombrerote Y esta en una piedra Me acordé de un chiste Si no me gusta una piedra No déjalo solo Si no me gusta una piedra Para sentarnos para ver Mira mas Acá estamos No se parece al chavo Se parece el que es de tuya Yo estaba confundiendo con el No lo voy a hacer 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 Puntos para La verdola Saca por ahi el nuevo bolillo Tómate La verdola la gane Vámonos Me granotote Puntos para San Francisco ¿De donde viene usted hoy? De San Rafael 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 Zúñiga 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 Un saludo a Bernardo De Mendes Deportes de su papá Por fin y que no hay ¿Donde están ellas? De Lóriga Los abritos De acá están Seguimos viendo el partido Puesto Adelarbolillo Y anota Mi compañero Si tiene callos ¿Dónde está Si? ... Mire Adelarbolillo Si Si Tienen el granotote No se queden Te Ah, por favor. Bien, bien. Un salón para. Francisco. A los panchas. ¿Esta es el disco de aquí? Sí. El que está aquí adelante desde ya a Calasillas. Mire, con él también vamos a hacer este libro. ¿Qué tal el nombre? No, 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 no. Aquí es notado el partido. ¿Están secos, no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo también, y de ahí. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué origen, no? Hasta el rato en el Jaripeo, tal vez, está ahí. ¿Está bien? No, no, no. Esto es el corte. Me sigue. A la vista, ¿no? A la vista, ¿no? Esa es una rastraña que le está poniendo aquí. Me ha emocionado, ¿no? Es que dormí bastante, ¿eh? Ayer estaba temblando de cansancio. Hoy estoy al 100%. Yo estoy tomando también de falta. Me dejamos a ver a mi compadre Eric García, que por ahí nos vemos en los guapaleros. A la vista, ahí nos vemos el miércoles pasado mañana. ¡No la vista, tienen que bailar, va! ¡A την palabra! ¡Se quemываем de esta mariana! ¡Oh, no! ¡Buen unutρω He! ¡Ay sobrera! ¡Vale! Para todos los días hasta reír hacia la la Casey de la SPD, Vamos a ver, vamos a ver, 4 de julio, pues lo vemos, aniversario, es cual es y caballo, saludos, saludos para, dice pura verdolaga, dice en oránio, pero aquí está la porra, la verdolaga, dice, dice, nosotros trabajaré, pero un poco, me divierte, con las caras y caballos, con el a chambear, compadre, chambeando y escuchando, saluditos, saludos a la gente de Alcanzas, que está por ahí, ahora sí que, saludos a la gente de la verdolaga, dice, saludos a mi compadre, Ignacio Pesina, que está ahí a un lado, en parte de Carriza, del Carriza, que tiene, ahí, que este está aquí, ahí, entrado en el, aquí estamos ahí para allá, ahora estamos ahí para allá, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿Qué es eso? Gracias por ver el video 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 Saludos Gracias por ver el video Saludos ¿Puedo mandar saludos a mi hijo? Sí, claro, claro ¿Aquí está en Mississippi? ¿En Mississippi? ¿Cómo se llama? Julián Mendoza Rosales Aquí está mi niño Saludos bebé Hola Hola Le mandamos saludos Saludos Aquí estamos listos para el baile Para soltar el jaripeo Ya se viene el sol Aquí sigue el boli Vamos a enfocarlo bien Ya lo grabamos Le dije El que trae el sombrote Y está sentado unas piedras Hasta allá Le mando porras al bolillo ¿Qué le dicen? Bueno Bolivia Aquí está de rojo Miren Ahorita está Francisco Villa Contra La Verdo Laga Oiga Sigue ando más gente Puro calabacillas Puro calabacillas Puro gente soltero Claro Lo que estoy viendo Para el baile en la noche Estamos en vivo Ahorita bailadora mi compadre Para que se venga Si Venga así unas dos Porque con una no Con dos apenas Dos o tres Que no se me canse Saludos Aquí estamos brotando Miren La nena aquí también Sentada Así que Viendo este partido Verdo Laga Miren que fue el niñazo Mi compadre Miren Nosotras Miren Como les digo Ahorita les rezo a la porrilla Saludos Saludos Ahí estamos compadre ¿Estás listo para el baile o qué? Saludos 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 Acá estamos Así que La actividad Quí de las redes Quí de Vengo Hola Hola ¡Feliz! 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 ¡Quince a cinco! ¡Quince a cinco! ¿Qué va ganando? ¿Qué va perdiendo? ¿La verdadera va perdiendo? ¡Va ganando este! ¡Vamos! ¡Quince a cinco! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! Pues bueno Espounidense ¡Feliz! 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 Pues bueno, ¿entendemos que seguir nos va? Estaba con toda la gente salinando este partido, está mi compadre allá ligh? del Necaxa, mi compadre y bueno, pues acá estamos ya ahorita ¿quién va ganando? esto es ahí está la raza que estaba poniendo el Güero Bolívar pero está viendo en vivo, aquí está, miren compadre cañonazo que aventó vámonos Francisco Villa contra la Vérgola cañonazo se fue no, se fue para afuera no, se fue para afuera no, se fue para afuera en este punto nos despedimos Mientras la verdad está despertando, no puedo estar perdido. No puedo estar perdido. No puedo estar perdido. No puedo estar perdido. Vamos a ver quién está jugando. 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 y ahora sigue felipe ángeles y sanmiguel de igualdad una gente acá de gustaván de tamaulipas aquí que no se corte y los que están al lado están chupando ya tiene gusto ay perdón así es yo también yo también porque el calcio apenas da amarrado está en el jalipón vamos a ver vamos a ver vamos a ver la final y ya lo ganaron 1,2,3 1,2 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 16 17 18 18 18 19 19 18 19 19 20 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 ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!